viniera. ¿Lo dice como amigo? Respóndame una cosa. ¿Usted crea la teniente Isaac solo porque es mujer? Debí superar muchos prejuicios para llegar donde estoy. No quiero que a nadie más le pase lo que me pasó a mí. Espere a ver esto. Fue una mala aproximación desde el principio. Bajó el tren de aterrizaje. Muy tarde. Sus luces están por debajo de la baliza. ¿Vuela demasiado bajo? Mire cómo sube el morro. Ahora va demasiado rápido. Ha sobrepasado la línea de planeo y para compensarlo reduce la velocidad. Ignora la señal. Nos estrelló por los pelos. Señor, soy la teniente Hawk, señor. El CAC le envía esto. Soy la comandante Mackenzie. Todos sabemos quién es, señora. Me gustaría saber por qué participó en la ceremonia del paso del Ecuador. Por la misma razón que las demás. Es importante ser uno de ellos. ¿Le hablaron o tocaron de forma indebida o la acosaron sexualmente? No que yo sepa, señor. ¿Se propasaron con usted a causa de su sexo? No, señor. ¿Ni cuando le obligaron a bailar con la teniente Isaacs? El problema fue que las dos queríamos llevar el ritmo. Bueno, nos trataron mal a todos. Deje que le haga una pregunta. ¿Qué hubiera hecho si alguien se hubiera probasado? Una mujer que no sepa hacer frente a ese tipo de bromas no debería estar en la marina. Gracias, teniente. Skates, señora. Así es como me llaman todos. ¿Skates? Sí, señor. Skates. ¿Puedo hablar abiertamente, señora? Señor. Para poder ser como uno de ellos, bueno, tienes que estar dispuesta a renunciar a algunas cosas. Ya sabe, ser menos mujer. A veces es un asco. La pregunta es por qué razón tiene que ser uno de ellos. Permiso para hablar abiertamente. La conversación sigue siendo oficial. Lo entiendo, señora. Supongo que estoy un poco molesta porque ha estado haciendo preguntas a mis espaldas. Esto es una investigación. Hacer preguntas es nuestro deber. ¿Qué ha dicho exactamente la teniente Hawks? Todas las conversaciones son confidenciales, teniente. Es uno de los operadores más antiguos. Su palabra tiene mucho peso. ¿A dónde quiere llegar? Creo que está algo resentida de que yo sea piloto y ella deba sentarse atrás. Entiendo que está sometida a mucha presión, teniente, pero ese tipo de comentarios no la ayudan. No. Miren, la verdad es que no quiero hacer nada que perjudique a la Marina. Solo quiero que me traten como a los demás. Estamos en la fase preliminar de la investigación. Ya no hay nada que podamos hacer. ¿Qué pasaría si retiro la denuncia? Que no se libraría de que la junta de inspección decidiera si el CAG tomó la decisión correcta suspendiéndola como piloto. He luchado toda la vida para hacerlo. Volar aquí es lo único que quiero. El CAG podría librarme de la junta. ¿Te está pidiendo que le devuelva su puesto? Sí, señor. Todavía es un aviador naval, teniente, sujeta a las normas de la Marina. Lo que quiero está dentro de las normas. Yo creo que no. Entonces es hora de que esas normas cambien. 19 Zulu, en el Océano Pacífico. Espero que todo salga bien. Lo tiene todo bajo control, Harriet. ¿Algo va mal? No, todo está bien. Me parecía... Está muy guapa. Lo siento, no quise decir eso. ¿No cree que esté guapa? Bueno, es que no sé si es apropiado decirlo.